¡Corrizo! ¡Mirrero! ¡Mando de su majestad! ¡Corrizo! ¡2016! Considerando que mis vasallos de esta tierra de machos y no de muchos ubicados a 4.380 metros sobre el nivel del mar lugar donde nació el mártir Daniela Cidescarrión para dar su vida por la humanidad ciudad hasta mi madruncho llora por tanta ignomía por el olvido y abandono de sus mandamases y donde la abnegación amerita sosiego y recompensa siendo así ordeno trastocar el orden ¡Decreto! ¡Sábado Carnaval! ¡Abrir bien el tercer ojo en estas fiestas del zoológico electoral! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Piojito! ¡Ya están saliendo los camaleones todos unos brigones! ¡Pirañas con muchas mañas se vestirán de poncho y protector minero prometiendo el oro y el moro ¡Estos sándanos ya probaron la piel y les gustó! ¡Unos ambicionaron probarlo y no dejarlo! ¡Los que probaron fueron medrosos! ¡Unos mentiosos! ¡Sí o no Cargualicrán amigo del Alacrán! ¡Sí o no Cachetón no te hagas al inocentón! ¡Sí o no la callo sin seso yo no me callo y si quieren me apoyo todos juntos chúpenme el callo ¡Domingo Carnaval! ¡Vallen y mojen! ¡Echen harina sin mirar si es vecina o si es de otra esquina! ¡Ordeno a todos los plomos y plomeados mover el cucu tocar el pijanito y mojar con el caldito las pasiones que nacen del rico frío de nuestro cerro ¡Qué rico! ¡Total! ¡La vida es un carnaval en esta mi entrada triunfal y nada sea fatal ¡Lunes carnaval! Este día es imperativo de toda chica de buenos modales anatómicos mover el foto abrirse sin descaro y agarrar sin reparo con todos los que fueron mis vasallos que han besado mis callos martes carnaval declaro feriado no laborable pero sí bailable chupable bañable con agua potable y todo que sea manoseable miércoles de ceniza en ese día muérese la tristeza quédese la pereza entiérrese la melancolía junto a ser van a la agonía porque la vida es una sola y hay que vivirla como si fuera el último día con mucha alegría cúmplese publiquese y ejecútese dado en mi palacio real de matadería sin majadería teniendo como testigos a los patas de palo a los 13 días del mes más chapolonesco desde 2016 que vive el carnaval cerreño que vivan nuestros patas de plazo de cobrizo minero que vivan he dicho señores palmas para la asociación cultural con iso minero que hoy hizo su presentación en el carnaval cerreño de los 2016 gracias con iso minero por eso